Bogotá reanudó su camino por la reconquista de los Juegos Nacionales. El alcalde de la capital, Gustavo Petro, y el director del IDRD, Aldo Cadena, entregaron la bandera del distrito a la delegación bogotana que estará compitiendo en las 40 modalidades de estas justas deportivas. En la última participación de Juegos Nacionales en su carrera, la atleta Paulo Villar y en la primera de Angélica Bernal en las justas paranacionales portarán la bandera del distrito. Este acto simboliza para cada uno una gran responsabilidad que es llevar y representar los colores amarillo y rojo que identifica la capital colombiana. Junto a ellos también estuvo parte de la delegación de 872 deportistas con los que la capital buscará por segunda oportunidad ser campeona general de las justas. Es algo que nos da alegría porque nos hace ver de verdad la importancia que le estamos dando a Bogotá, que de verdad les importa que los estamos representando. Bogotá ha sido potencia histórica en deportes como bolos, esclima, squash, tenis de mesa y actividades subacuáticas. En los diferentes campeonatos nacionales todos los años damos un número importante de medallas, entonces ya a la hora de los juegos nos exigen un poco, entonces es una presión fuerte, los juegos son un poquito diferentes, jugamos las modalidades son un poquito diferentes, lo que hace que sea un poquito más difícil. La idea es que en todas las armas tenemos la posibilidad de la medalla de oro, entonces pues estamos trabajando muy fuerte todos, tanto individual como por equipos, entonces se tiene la esperanza de que todas las medallas que tenemos en esgrima sean de oro para Bogotá. Son en total 12 medallas. El director del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, IDRD, Alto Cadena, aseguró que los dos deportes en los que Bogotá será subsede, ecuestra y squash, ya tienen la logística y escenarios preparados.